Pues gente, el día de hoy estaremos viendo 50 curiosidades de The Amazing Digital Circus Básicamente lo hago porque vi que les gustó bastante el video reacción que hicimos de esta serie Y me pidieron que quieren más, pues vamos a darle con más Este es un video de Prophecy X, así que vamos a ver qué tal con las curiosidades de esta serie Esta última semana se ha estado hablando muchísimo de The Amazing Digital Circus O como lo conocemos acá en español, El Asombroso Circo Digital Me gusta más el nombre en inglés De la que ya hemos hablado en un video anteriormente, explicándoles todo el contexto y la historia detrás Y el por qué la gente está tan obsesionada con esta serie y con Bobney, nuestra protagonista No puede ser posible, empezamos con eso en serio Muy bien A darle, a darle, a darle, gente, de verdad, no voy a terminar de comprender por qué están tan obsesionados con este personaje, pero bueno Ok Justo Esto es lo que está poniendo estos videos porque estoy hablando de que hace cuatro meses ya había subido un teaser, ¿no? De cómo serían los personajes y dije, oye, pues, ¿qué tiene que ver este brother con Glitch? Pero ya veo que es como que la persona que los hace, los personajes Lo cual está cool Bastante A ver, ¿en su opinión cuál es el personaje más perrón? Coméntame, porque yo, la verdad, siento que me doy un tiro entre Kinger y Jax Como que ambos son muy cool, no sé Kinger me da risa, pues No es que sea el mejor, es muy inestable y eso es gracioso, ¿saben? Pero Jax en sí es muy basado y también está cool eso Pero bueno Díganme ustedes, ¿cuál es su fab? Su bol, un conjunto de formas y figuras sin sentido que debería ser divertido, termina siendo la más cansada de todo Y finalmente Gangl, una máscara de comedia, se rompe fácilmente revelando su verdadera cara de traje Es como el meme, ¿no? Muchos teorizan que el nombre Pumni que le coloca a Kane a la nueva invitada del circo significa recuerdo en esloveno Algo que tiene más sentido, ¿no? Eso tiene sentido, amigo Recuérdame de Coco, sí que sí Pues lo menos que recuerda es su nombre y su vida pasada, a pesar de saber que es una humana Canónicamente, Subol es la única de todo el equipo, la cual no tiene género Pues nadie sabe realmente si es una chica o un chico Yo pienso que es chica, ¿no? Y ni siquiera Subol mismo lo sabe ¿What? Ah, este es un... Vale, yo pensé que era una escena de la... De la serie, pero nada que ver, bueno, bueno, bueno Subol simplemente es Subol En el doblaje hubo un ligero cambio en el piloto Pues originalmente Jax le decía a Gangl llorón en lugar de llorona, ya que es una chica Y en el doblaje original llamaba cosas a los Glowings, para que después los llame como bichos Si eso significa poder ver cosas divertidas Ok, ya me cansé de estas cosas Tú, yo y Pomni iremos a ver cómo está Kofmo, lo que deja al llorón y a Juha Llorón Para resolver el problema de Subol Si eso significa poder ver cosas divertidas Ok, ya me cansé de estos bichos Tú, yo y Pomni iremos a ver cómo está Kofmo, lo que deja a la llorona y a Juha Yo pensé que decía a la llorona en referencia a, pues ya sabes, ¿no? La leyenda urbana mexicana Pero no, ya veo que es por eso Juntos para resolver el problema de Subol Después de ser devorado y escupida por la reina Gloink Kinger le pregunta a Subol si no experimentó una novela turca ahí dentro Me acuerdo, me acuerdo Gracias a Dios que estás bien No experimentaste una novela turca ahí adentro, ¿no? Ah, yo... Esto de hecho es un chiste en el doblaje Ya que la actriz que le da voz a Subol, Maoren Hermann, participó no en una, sino en once novelas turcas Amigo, literalmente, mi mamá escuchó a la voz de este personaje hace mucho tiempo porque mi mamá es fan de las novelas turcas ¿Qué me dices? Y el audio original de esta escena dice algo así como si no experimentara un game show Que es una referencia a Little Rumbo, un videocluego creado por la misma creadora de esta serie, Goose Horse A pesar de que toda la ropa y los accesorios que usen los personajes literalmente sea parte de sus cuerpos En un sketch oficial se puede ver como Pumni está sin su característico gorrito de bufón Mostrando como... Parece una chica súper poderosa, o sea, en serio Fácilmente podría encajar en ese mundo Realmente De hecho, hablando de Pumni, originalmente ella tenía un cuerno en la cabeza Se iba a ver bien rara, ¿eh? Finalmente Puede ser que quizás el cuerno lo tenga después o sea parte de los dibujos de Woodsworth únicamente La creadora dijo a Maoren No, estaría muy raro Toma, entre muchas comillas, que si el fandom se volvía muy tóxico, intenso o vicioso Haría de la serie mala a propósito Bueno No como tal, pero se pusieron medio enfermos Hay que decirlo, ¿eh? Eso sí que sí Así que ya saben, gente, compórtense Y no, no hizo este comentario referenciando a la... Ya saben qué Ah, bueno, bueno, bueno Sino más bien al comportamiento de los fans Y la mala forma que le podrían dar a la serie Todos los personajes de la serie son adultos, según lo que dijo su creadora Exceptuando a Kane, el cual no tiene edad porque es una inteligencia artificial Es como el visión, básicamente, ¿no? De los personajes Omni, de 25 años Jax y Subol, ambos de 22 Gangle, con 26 años Regata, con 30 Y finalmente Kinger, con 48 años O sea que es un señor, literalmente, que se metió ahí, ¿no? Según lo que dice la serie, Kinger es el que más tiempo ha estado dentro del circo Lo que podría significar que es el primero que quedó atrapado Y explicaría el por qué está tan mentalmente inestable Y por qué se oculta detrás de un castillo de almohadas Algo irónico considerando que es un rey Siguiendo la lógica de la serie Se nos revela que todas las personas que transfieren su conciencia al circo digital Llevan al menos más de un año ahí dentro Lo que significa que sí o sí Sus cuerpos mortales tuvieron que haber muerto En algún punto Otro dato perturbador de la serie Es que ellos no fueron los únicos personajes que quedaron dentro del circo Pues si vemos con detenimiento las puertas que están en el pasillo de las habitaciones de los personajes Se puede ver como hay cuadros tachados con una X Eso era lo que me preguntaba la otra vez, ¿eh? Que ya pasaron una mejor vida O se abstrajeron, tal y como le pasó a Kofmo Entre los personajes tachados Tenemos a una reina de ajedrez de color negro La cual los fans teorizan que pudo ser la esposa de Kinger Pero que lamentablemente ya no se encuentra dentro del circo Yo sinceramente lo dudo mucho Pues al ser la reina negra de ajedrez Significa que ha de tener otro rey Pero quién sabe Otro de los personajes tachados Es un perro Golden Retriever El cual recuerda muchísimo a Robert El asistente virtual de Windows X No me acuerdo de este personaje Pero me acuerdo de un clip ¿Se acuerdan? A ver, los que son viejos como yo quizás ¿Se acuerdan de estos personajes que salían en la Windows? Que era un clip Creo que un mago Y no me acuerdo cuál más Pero había varios, ¿no? El perro no me suena Puede ver que las texturas usadas son literalmente las mismas de Metal Mario de Super Mario 64 Y de hecho, la misma creadora lo confirmó Pombi no es para nada ¿Conexión con Mario? Eso significa que de ahí se inspiraron para hacer a la burbuja esta Y de hecho, ya se había mostrado en un teaser hace ocho meses atrás En un video promocional de Glitch Sin embargo, apareció también en el canal de SMG4 En el video de SMG4 The Very Safe and Legal SM4 Show Diciendo algo así como Oh, no, otra vez ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede tratarse de un cameo únicamente? ¿O Pombi ya había experimentado de los dientes? Re loco, ¿eh? Jazz y Gangle están inspirados en Poppy y Kidamono De la serie Poppy The Performer Una serie surrealista de origen Están medio raros estos monos, ¿eh? Los clones pueden ser perfectamente bugs de computadora Ya que constantemente se les llama como bichos Y literalmente su reina es una gusano gigante ¿Tiene sentido? Puede ser que Pombi encendió el juego después de tanto tiempo Por lo que el error que vemos en el comienzo Donde se repite una y otra vez la frase Puede ser un error que sucede en el programa Al transferir la conciencia de Pombi al mundo digital Y hablando de la intro Originalmente esta tendría otra canción Esta se hizo como un placeholder temporal Hasta que Woodworks le presentara un tema oficial a Glitch Ok Está muy rara, ¿no? O sea, como que yo me acostumbré a escucharla con voz acá Creo que es una mujer la que la canta originalmente ahora Pero sí está muy extraña La otra vívera, pues Mira Se escucha más tierna, ¿no? Como de caricatura ahora sí que Más animada incluso Y no hay mucha diferencia Entre esta versión y la de español Me atrevo a decir Y es pegajosa Ok ¿Cuál? Ah, sí me habían dicho eso, ¿eh? Me comentaron mucho en el video pasado Que literalmente te puedes meter a la página Pero no entiendo bien cómo Ahorita me la pasan a ver si se puede Igual, pueden ponerlo ahí en el chat Para verlo, por favor Se me hace referencia a Jack Black por algún motivo El Wacky Watch quizás esté inspirado En este mismo ítem de Mario Party 3 ¿Cuál es ese reloj? Ahí está, mira Chain Chomp ¿Quién está? Nadie más que Elsie Lovelock Que también interpreta a Mommy Londres Los NPC de Kane Son maniquíes Que la acompañan en el restaurante Y que también están dentro del circo Uno de ellos Y es el que se encuentra a Pumny Con un jumpscare Doctor Fútbol ¿Qué? Meio raro, ¿no? Meio raro, ¿no? Sin embargo, al final se usaron todas Combinándose en una A ver qué dice Primero es, ok Un personaje buscando una misteriosa puerta de salida Ajá Un personaje que existía ya Eh... India Circus Ok, que se abstrajo y no sé qué Bueno Mucho inglés Siga algo Mucho texto también Ah, mira Uuuh Ya veo Es la voz de Kane En el idioma original Y de hecho, hizo una parodia La cual se adaptó al español latino Gracias a la voz de Rodo Valderas ¿Qué? A ver, de verdad Loquísimo lo que hicieron ahí De referencias como, por ejemplo De escena final Que representaría algo así Como la última escena Es lo que les dije, ¿no? Lo que ha conllevado Con muchos teorizos En que Pumny Es una clase de salvadora Así como un arte conceptual Donde se ve a Pumny crucificada O las siglas extrañas De esa marca C&A Hey Cianey Cianey Cain y Abraham A ver, yo pensé Cianey Como la marca de ropa Digo, no sé si en sus países haya Pero acá en México Al menos Cianey Es una marca de ropa Y, pues Digamos que de bajo presupuesto Pero buena De igual forma ¿Qué? La computadora que vemos Al final del piloto Es exactamente la misma Que vio Pumny Al estar en los pasillos De la puerta de salida Y ojo que me dijeron También mucho Que aquí hay unos cascos Que están muy antiguos Y no creo que tengan La tecnología Para verlo Tal cual como se ve ahí En el circo Pero, bueno Está extraño, ¿no? Significa que claramente Ese recuerdo Lo tiene ella Pues ahí mismo Se encuentra el casco De realidad virtual Que ella se colocó Kinger al comienzo del piloto Menciona una colección De insectos Supuestamente ha estado aquí Por más tiempo ¿Alguien dijo algo Sobre una colección De insectos? Todo esto Antes de que siquiera Se mostrase la herrina Gloing Y su colección de insectos Lo que nos quiere decir Que él ya sabía Lo que iba a pasar De hecho ¿Cómo? ¿Que lee el futuro? Kinger también parece Que sabe bastante Sobre el mundo digital Pues el mismo Asegura Y sabe que En ese entorno digital No se puede Ni comer Ni beber Ni necesitan dormir Como si fuera un experto Y ya supiera Todo lo que pasa En el circo Pues es que ya Tiene tantos años ¿No? O sea Tiene sentido Que sepa todo ese rollo Creo que es obvio ¿No? No, en realidad no Porque no necesitamos comer Beber o dormir En este mundo digital Entonces la comida digital Aquí solo emite La sensación virtual De comer Sin ninguno De los beneficios Nutricionales Dégalo Jax Si está raro Que pregunta eso De que Experto en qué Lo que significa Que tal vez Si esté buscando La puerta de sanidad Para escapar Sin que nadie lo sepa La primera puerta Curioso Era de color naranja Mientras que la otra Que persigue Es de color rojo Casi como si intencionalmente Hubiese sido colocada Ahí por parte de Kate Este es un dato personal Pero la actriz Que le da voz A Raghata En español latino Val Capozanelli Es la misma Que le da voz A Zip Storm En la serie De My Little Pony La creadora Nunca la vi Que canónicamente Ningún personaje Tiene Si no sé Por qué Esta edad Que carajos What the fuck Ok Ok Por algún motivo La luna y Kane Tienen algún tipo De romance Esta está literalmente Enamorada de Kane Quizás Hay más loreca Del que sabemos Esa parte Está venguera La pomni Para decirle Las actividades Que se pueden hacer Dentro del circo Este es Interrumpido Por una estática Casi como si Esas actividades Aún fueran Un work in progress Y con esto Me refiero Que quizás Aún las esté Construyendo Tal y como Dijo que construyó La puerta de salida Cierto Cuando Kane Le dice a Pony Sobre los términos Y condiciones De su nuevo nombre En el doblaje latino Se hace una referencia Literalmente No hace referencias Al doblaje latino Otro chiste interno Del doblaje ¿Estás de acuerdo Con que tu nuevo nombre No va a violar Las frases Y condiciones De usuario El cual dice Que tu nuevo nombre No tendrá Contenido vulgar Contenido vulgar Incluye nombres De marca Obscenidades O material Explícitamente sexual Difamación Dispos de odio Transbobia Referencias a doblaje Y o insultos Hay varios artes Conceptuales Que muestran Cómo serían Sus personajes O este payaso Está bien raro O este Aquí también E incluso El mismísimo Kane Los animadores De esta serie Hicieron varias pruebas De cómo caminarían Y correrían Estos personajes De acuerdo A sus características Acá podrán ver Algunas de estas animaciones Que cool Trabajar en esto De diseño De personajes Sí También están Muy bien hechos Entiendo que son Como referencias A otros personajes Ya existentes Pero aún así Es tan cool El primer teaser De The Amazing Digital Circus Fue el 26 de enero De este año Y se mostró Cómo se ingresaba A este videojuego Parece ser que sí lo es Es un videojuego Interactivo De principios de los 90 A los 2000 Aunque realmente Estos fueron Los primeros teasers Oficiales Del asombroso Circo Digital Los cuales salieron En la cuenta de Woodswords Desde el 12 de enero Hasta el 20 de enero Aunque Woodswords Ya había mostrado Esta imagen De un cerebro Retorciéndose El 28 de noviembre De 2022 De haberlo sabido amigo Ya estuviéramos reaccionando A esto desde hace un año Imagínate En la escena Donde encuentran Por primera vez A Kofmo Extraído Este estaba originalmente Animado de una forma Un poco más cartoon En lugar de la forma serie En la que decidieron Plasmar esta parte Yo lo veo igual Un detalle chistoso Es que cuando Regatta está fallando Por los glitches Que le causó Kofmo Hay una mini Sí, yo lo noté Mira Aquí El videojuego Así es como luce El modelo oficial De Kofmo Ya que bueno Nunca logramos verlo Pero así es como luce Y en varios Artworks Oficiales De las series Se puede ver a Pumni Entrando a diferentes áreas Que no hemos visto todavía Como estas salas Con ordenadores Estás raro Y bueno Estas fueron 50 curiosidades De The Amazing Digital Circus Sin nada más que decir Nos vemos Y hasta allá Ahora sí Ahora sí que bueno Gente Ahí tienen Básicamente Las 50 curiosidades Que quizás No notaste Yo la verdad Es que no las noté Pero vale Ya viendo esto Ya me da un poquito Más de sentido Todo lo que vimos En esta serie loca Si quieren más contenido De esta serie Y pues seguir analizando En lo que sale El segundo capítulo Comentenlo Denle like al video Y nada Nos vemos hasta la próxima Se les quiere Y adiós Bye